Responder de forma correcta las preguntas ICFES no solo tiene que ver con la comprensión del tema, sino que está en juego la comprensión de la pregunta, debido a que, si no entiendes bien lo que estás leyendo, es muy posible que no respondas de forma correcta. Así que en este video te voy a mostrar una estrategia imprescindible a la hora de leer una pregunta tipo ICFES. Al leer una pregunta, siempre debes tener claro qué es lo que te están preguntando, es decir, debes fijarte en el qué y en el cómo de la pregunta, pues la forma como esté estructurada la pregunta depende de la forma que vas a usar para responderla. Por ejemplo, en esta imagen te pongo una pregunta y para responder de forma adecuada debes fijarte en el qué de la pregunta, es decir, en qué es lo que en realidad te están preguntando, lo cual para el caso de esta pregunta tiene que ver con saber qué instancia es la adecuada para llevar la solicitud que hace referencia al texto. Ahora pasemos al cómo. En esta segunda parte debes tener presente la forma en la cual está elaborada la pregunta, es decir, debes tener presente que para este caso solo te piden que tengas un cierto conocimiento del papel que juegan estas instancias en el interior de un colegio, lo que sería lo mismo que decir que el cómo de la pregunta está dirigido a tu conocimiento. Así, al revisar el qué, nos enteramos de qué es lo que nos pide la pregunta y al revisar el cómo, nos enteramos de la forma en que la pregunta nos está interrogando. Por lo que por medio de esta simple técnica de abordaje podrás tener mucho más claro cómo responder la pregunta de forma correcta con total seguridad de lo que estás haciendo y sobre todo teniendo un alto margen de acierto.